No hay trucos para llegar al éxito, no hay tips, no hay atajos, no hay trucos, no hay desvíos, no hay nada. Lo que necesitas para lograr el éxito en lo que realizas es dos cosas, constancia y disciplina. Si no eres constante en las cosas que haces a diario, no vas a obtener disciplina. Y si no obtienes disciplina, no vas a poder ser constante y por lo tanto no podrás desarrollarte en lo que más te gusta, en tu trabajo, en tu aspecto personal, en tu vida social y en todo lo que quieras conseguir en la vida, no podrás lograrlo sin estas dos cosas que son constancia y disciplina. También debes saber en qué momento debes escuchar y en qué momento debes ignorar. Por ejemplo, debes aprender a escuchar los consejos de quienes te muestren con el ejemplo. El dicho que dice consejo hasta de un conejo está mal, porque en realidad las personas dan consejos desde su experiencia y muchas veces estas experiencias no son exitosas, sino llegan a ser frustrantes y por lo tanto eso es lo que reflejan en su consejo. Por ende, será mejor ignorar el consejo de quien no te muestra con el ejemplo de quien te dice otra cosa y hace otra cosa, de quien te dice algo y es otra cosa totalmente diferente. No dejes de intentarlo. Esa es la clave del éxito, tener disciplina y tener constancia. Las dos deben ir de la mano para que tú puedas ser una persona exitosa. Ojo, pero tienes que tener claro que lo que yo creo que es el éxito es muy distinto a lo que tú crees y lo que nosotros creemos es muy distinto a lo que los demás creen. Muchas personas pueden ver el éxito en ser famosos, en conseguir dinero y otras personas pueden ver el éxito reflejado en superar un miedo, un temor, un trauma, en poder sustentar a su familia. Y el éxito para otras personas puede ser el superarse a sí mismos o a sí mismas para poder ser personas admirables y ejemplares en esta sociedad. Entonces, primero debes tener claro para ti qué es el éxito y a dónde quieres llegar y con constancia y disciplina lo vas a lograr.